Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah What about you? No eres la que dices, yeah Has cambiado tu completo, no eres la de ayer Que nunca muera con mi corazón Yo lo único que hago darte todo, mi amor Tú no eres la que dices, yeah Ya no crees en el amor Solo quieres placer Vengarte y hacerte lo que sé Tú no eres la que dices, yeah Has cambiado tu completo, no eres la de ayer Que nunca muera con mi corazón Yo lo único que hago darte todo, mi amor Tú no eres la que dices, yeah Ya no crees en el amor Solo quieres placer Vengarte y hacerme lo que sé Oh, yeah Y hacerme lo que sé Oh, yeah Bala, hey Siempre es music Pronto lo que se viene Trabajando a full Try and high Bala 2014 Flegselo Hey